Son 106.5 En esta edición del año 2017 Donde el tema principal Es Hacking Life Disconnect to Connect Disconnect to Connect Desconectarse para conectarse Válido Déjame primero Muchas gracias Querido amigo Julio Alberto Martínez Hermano Javier Freitas Orlando Jorge Villegas Otro hermano Javier debió estar con nosotros Vinicius trabaja con mi hermana En el periódico Hoy Qué decir De este guerrillero Y no talibán Y bueno Ernesto también Otro gran amigo Estoy rodeado de amigos Pero no rodeado Porque yo estoy urequina Casi saliendo de la mesa Pero Caramba Agradecer Primero La oportunidad de estar aquí Para hablar de una iniciativa Que para nosotros es Maravillosa Que es TEDx TEDx Santo Domingo Y sobre todo Compartirlo Entre amigos Bueno Sería bueno Iniciar Diciendo que TED Nace como una conferencia En el año 1984 En California Abordando Tópicos Que en ese momento Se convergían Tecnología Entretenimiento Y diseño Así que nada Es una convergencia De esos tres elementos Y se promueve Una serie de conferencias Todos los años En California Para hablar de estos temas Allí se presentó Por citarle un caso La primera vez Que se presentó El disco compacto Que para nosotros Muchos de nosotros aquí Fue El boom El último boom De los muñequitos El último Que ya hoy en día Imagínate Eso es parte del museo Anacrónico Si totalmente Pues se presentó En un evento De este tipo Pero A partir De la adquisición De la licencia De Chris Anderson Un empresario Del mundo De las revistas Se da un Enfoque Un giro diferente Y TED Pasa ya a abordar Temas Que van desde La ciencia Tecnología Negocios Y Problemas Problemáticas Globales Pero Para mí El verdadero boom Y es lo que hace Que el evento Se acerque Ya a cada rincón Del planeta Es El programa TEDx TEDx es un evento Que se realiza De forma independiente De TED Original El TED principal Pero obviamente Siguiendo unos requisitos De la licencia Entonces a partir Del 2009 Cuando es que se libera Este programa Se crea este programa Pues nosotros De una vez Entramos en él Que Freddy Arturo Y Carlos Miranda Ya habían participado En los TED En Canadá Y desde que oyeron eso Dijeron No, bueno Pero tú hay que traerlo A República Dominicana Y lo traemos A República Dominicana Desde el año 2009 Empezamos a hacer Muchos eventos Pero eran pequeños eventos Hasta que en el año 2013 Ya decidimos Hacer nuestro primer Gran evento Que se llamó Vivir aquí TEDx San Tomingo Vivir aquí En la Biblioteca Nacional A partir de ahí Pasamos de TEDx De vivir aquí Hicimos Oye ma Hacking Life Fue el año pasado No El año pasado Fue Mindful El antepasado Fue Hacking Life Y el tema De este año Es Disconnect To Connect O sea Cuéntanos un poquito De cuál sería El objetivo El lema A mí me llama muchísimo La atención ¿Qué ustedes estarían Haciendo este año? El lema De la conferencia El programa TEDx Guarda el mismo espíritu La misma esencia Que TED Y es de divulgar Ideas que vale la pena Conocer O sea Que la gente sepa Que están pasando Cosas muy interesantes En el mundo Y TEDx es una plataforma Precisamente Para divulgar Esas ideas Por eso Tú ves que TEDx Hay una aplicación Que está En los teléfonos móviles De Apple Android Tú tienes la página De TEDx Donde tú puedes acceder Si Uso el dispositivo De Apple TV Porque es el que conozco Que tiene también La aplicación Nativa En ese dispositivo Pero tú puedes descargártela Ya sea Android Ya sea iOS Puedes verlo A través De YouTube Ahí están Todos Todos los videos Para que ustedes tengan una idea Hace poco Se 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 Alcanzó Se celebró Solamente de TEDx Más de 15 mil eventos En el mundo En toda parte del mundo 15 mil eventos Con más de 100 mil Expositores 100 mil expositores De diversos Tópicos Yo le voy a poner un caso Por ejemplo Nosotros El evento del 11 de noviembre Que es el evento de nosotros Disconnect to Connect Conectarse Desconectarse para conectarse Nosotros tenemos Por ejemplo Desde una especialista Del mercado de valor una financiera dominicana que para decirlo en términos llanos, una verduga en el área de... Daris Daris Estrella una estrella Daris Estrella hasta el primer dominicano Skate Pro Skate en este caso Daniel Cuervo que participó en los X Games del 2017 para ponerte un caso, obtenemos a un director cinematográfico como Nelson Carlos de Los Santos que con su película Cocote anda rodando por los festivales ganó una mención en el Festival de Locarno pasó por el principal, el Festival de Canes es un muchacho un director dominicano que va a dar mucho de que hablar porque es un tipo fuera de este mundo tú tienes por ejemplo al abogado Carlos Sánchez ustedes saben que Carlos Sánchez es abogado pero él es comediante digo que él es abogado porque muchos sí, él es abogado pero él fue abogado porque ejerció el derecho por varios años Carlos Sánchez conceptualiza bastante bien por eso está en el lío porque no sabía que era abogado tenemos a Jada Zellner por ejemplo porque el derecho no es un chiste ni la justicia por ejemplo Jada Zellner es una emprendedora social es una creadora de comunidades tenemos a Eladio Fernández un activista y fotógrafo con un banco inmenso de la flora y la fauna de las antillas Javier en ese mismo sentido ¿las exposiciones van a ser todas en español o hay invitados extranjeros que hablen que van a hablar en inglés? este año para que tú veas este año tenemos la gran mayoría la gran mayoría son en español creo que quizás habrá dos o tres en inglés pero hay traducción simultánea ¿dónde va a ser el evento? ¿cómo la gente puede participar? el evento va a ser casualmente cerquita de aquí va a ser en el pabellón de la fama del deporte dominicano que está aquí en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte es una edificación que está prácticamente en la Ortega y Gasset cerquita próximo al 27 al lado del destacamento y cerquita del elevado es un punto de referencia es un salón muy grande para una capacidad de 800 personas ¿es libre la entrada? ahí vamos el evento esa es la pregunta el evento es sin fines de lucro pero nosotros no podemos lucrarnos del evento y muchas de las iniciativas que llevamos anteriormente eran de entrada libre sin embargo ahora como tenemos una estructura de gastos alta nosotros tenemos que solventarla entonces ahí entran los patrocinadores si puedo hacer mención de ellos si no hay problemas aquí yo lo menciono si hay problemas en el evento lo patrocinamos manden una faturita para acá pero los patrocinadores el sol de los sábados son claves ustedes son un media partner yo lo veo como un media partner los patrocinadores y las entradas hacen que nosotros podamos llevar a cabo el evento nosotros tenemos que dar la transportación hotel ticket aéreo tenemos que pagar local tenemos que pagar la producción tenemos que pagar una serie de cosas y por eso es el costo del evento nosotros normalmente hacemos una distinción los precios para estudiantes yo no sé si siguen disponibles pero la botella la taquilla general cuesta 3 mil pesos para esos estudiantes 2 mil 2 mil 500 está fuerte y mal diste muchas vueltas está fuerte y mal como para para dar el paro el conocimiento tiene un poco no 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 pero yo lo voy a decir ahora es una experiencia que tú vas a vivir desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y después tú tienes un after party en casa de teatro ah pero ahora claro habla primero de eso es decir vamos vamos primero que aclarar pero que el pari comience desde las 9 porque eso es una locura lo que pasa vamos a darle las informaciones concretas es el 11 de noviembre el próximo sábado próximo sábado 11 de noviembre en el pabellón pabellón de la fama del deporte dominicano en el centro olímpico centro olímpico Juan Pablo Duarte a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana hora suiza que ya nosotros ya no eso es cuadrado no no ya nosotros en eso hora suiza la 9 de la mañana yo fui el año pasado y me di cuenta no 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 tuvimos bueno yo tuve un pleito con mi querida hermana por eso porque a las 10 y Javier entonces de 9 a 6 la boleta 3 mil pesos 3 mil pesos la puedes adquirir a través de nuestra plataforma de internet ¿qué es? T-E-D-X Santo Domingo TEDx TEDx Santo Domingo punto O-R-G ahí tu vas a ver toda la información del evento los expositores el lugar y las formas tu la puedes adquirir a través de Eventbrite o puede ser a través de transferencia es decir ahí tu tienes toda la información bueno señores ahí está la invitación a TEDx Santo Domingo Disconnect to connect desconectarse para conectarse el próximo 11 de noviembre gracias Javier Freitas por traernos estas informaciones y invitar a la audiencia del Sol de los Sábados el Sol de los Sábados